Hola ¿Cómo están? Estamos para emprender nuestro viaje más largo en micro desde que empezamos a viajar ¿Son unas? Como veintiuno horas Veintiuno horas de viaje desde Cusco hasta Lima y vamos a la siguiente Bueno, lo terminamos de decir así porque este viaje es en 180 zonas Y como hasta el último momento salió 50 zonas cada uno Y sale fiesta fiesta Los boletos los compramos por esta empresa llamada Perla del Sur Nos pareció sospechoso que el micro saliera a las 8 y el boleto nos los hayan vendido a las 8 y media El micro se quedó a las 4 de la mañana y hasta las 9 no volvió a arrancar Lo bueno es que la empresa estaba asegurada por dos aseguradoras Lo malo es que las dos aseguradoras no respondieron a los comentarios de las personas que reclamaban Podríamos decir que lo barato sale caro pero no todo fue malo A la 1 y media finalmente el micro murió y nos dejaron esperando hasta las 7 que llegara otro Lo positivo es que pudimos conocer a la mayoría de todos los pasajeros que resultaron ser personas maravillosas y muy buena onda Como el micro se retrasó la empresa nos pagó la comida a todos los pasajeros que habíamos quedado En conclusión con esta empresa podes viajar a precio económico pero también podes tener bastantes problemas Así que elegí bien y con la información que te compartimos saca tus propias conclusiones Hicimos el transporte El transporte y el viajamos abajo Y Nego por de esos bombos Si viene gente en el local La banda de Y en Usa Esperemos a llegar bien a Lima A destino de cada uno стврейol Loz Hola bienvenidos a Lima Bueno, después de mil horas, 48 horas de viaje de Cusco a Lima, bueno, ya contaremos los incidentes, yo creo que fueron menos, habrán sido 30 y algo, sí, hay que hacer bien la cuenta. Entonces, ahora sacamos una habitación, llegamos a Lima, Lima ciudad, tiqui tiqui. Eh, ¿viene? ¿Ese es? Bueno, es que es aquí, nos lleva, supuestamente, a lo que alquilamos. Bueno, paramos de filmar porque vino el colectivo que nos va a llevar a una, un pedazo que nos dimos 4, 3 dólares cada uno, 3 dólares 50 cada uno, que no tenemos ni idea que se lo bien, así que de nada, contamos en un rato, que supuestamente, este colectivo sale 3 soles desde Minas Flores a Magdalena del Mar, que es donde quedaron, todo es hermoso, todo por la avenida que está hermoso. Y acá es el chipón. Y acá es el chipón. La llave de ingreso y el agua caliente en el baño fueron las mejores cosas que rescatamos de este hostel. Bueno, y el precio también, ya que las habitaciones en esta parte de la ciudad rondan entre los 10 y los 20 dólares, aproximadamente las más económicas. Y una habitación privada en este lugar nos costó 13 soles a cada uno. El baño y la cocina eran compartidos, pero la cocina no estaba en las mejores condiciones higiénicas, así que preferimos no usarla. Esto es lo que se llamaría una auténtica casa de locos, por lo que solamente la usamos para dormir. Lima es genial y podés encontrarte cosas como estas. Bueno, vamos a comprar una bolsa de mandarina a sol. Otra cosa que rescatamos del hostel era la ubicación, ya que quedaba tan solo a dos cuadras del mar. Un dato interesante es que en el océano pacífico el sol está en la puesta y no en la salida como en el este. No podíamos irnos de Lima sin visitar el malecón de Milaflores, un lugar excelente para pasar la tarde y ver la puesta del sol. Bueno, acá estamos con Rosy, con Sabri y un pisco de Sour. Salud. Salud. A ver. En Lima conocimos un lugar excelente y es el paraíso de los diseñadores gráficos. Se trata de la Galería Wilson. Es el lugar ideal para realizar diferentes trabajos de publicidad, como pueden ser carteles luminosos, gigantografías, ruletas mágicas, folletos, imanes, afiches y mucho más. Desde esta galería sale la mayor cantidad de publicidad a todo el Perú y los precios son realmente bastante económicos. El motivo de nuestra visita a este lugar lo vamos a comentar en futuros videos. Aprovechamos el recorrido por la Galería Wilson para comentarte que los peruanos tienen un gran espíritu emprendedor, por lo que la compra, la venta y la negociación de los precios son cosas del día a día. Y si te interesa generar algún negocio aquí en Perú, nos podés escribir en la caja de comentarios que te podemos ayudar pasándote la información que necesites. Este es el mercado de San Isidro y a comparación de otros mercados que hemos visto en Perú, destaca por su gran orden limpieza y que los alimentos están refrigerados. Cabe destacar que Magdalena, Miraflores y Barranco son los barrios más pudientes y más vistosos de la ciudad de Lima. Otro lugar que tenés que conocer es el Parque Kennedy, ubicado en Miraflores, es el centro de reunión de artesanos y artistas propios de la ciudad limeña. Y para todos los amantes de los gatos, este parque te va a sorprender, ya que cuenta con una gran cantidad de animalitos que si bien fueron abandonados, cuentan con todo lo que necesitan para suscistir, gracias a que los vecinos de Miraflores contribuyen con el bienestar de los michis. Otra cosa es que en Lima vas a poder encontrar hasta cuatro buses diferentes. Decidimos hacer una vuelta por el centro histórico de Lima. Lima cuenta con una población de aproximadamente 10 millones de habitantes. Fue fundada por el conquistador español Francisco Pizarro el 18 de enero de 1535. Lima es la capital de Perú y se encuentra ubicada en la costa central. El clima de esta ciudad es subtropical, con veranos cálidos y húmedos e inviernos suaves. El centro histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1988. La gastronomía peruana es reconocida a nivel mundial y Lima es su epicentro. La ciudad cuenta con varios restaurantes galardonados, incluyendo varios reconocidos en la lista de los 50 mejores restaurantes del mundo. Este es el barrio chino en Lima. En esta calle estuvo origen la comida chifa a mediados del siglo XIX. El término chifa proviene del término cantonés chi fan, que significa comer arroz. Estos migrantes chinos llevaron consigo tradiciones culinarias y comenzaron a adaptar su cocina a los ingredientes y sabores locales. La comida chifa es una función de la comida china y la comida peruana, con influencias tanto de la gastronomía cantonesa como de la gastronomía peruana. La comida chifa se caracteriza por su variedad de platos, como el arroz chaufa, tallarín saltado, guantón frito y lomo saltado entre otras. Históricamente, este fue el barrio donde los chinos asentaron y crearon su fusión de comida, junto a los trabajadores del mercado que a continuación veremos. En la ciudad de Lima no existen los subterráneos. Sin embargo, cuentan con este sistema de buses, llamado Metropolitanos. Cuentan con un carril único y van a las chapas, así que si vas parado, agarrate fuerte. El pasaje de este metro tiene un valor de 3 soles por persona. Sin embargo, para pagar estos pasajes, vas a precisar una tarjeta que la puedes comprar en cualquier estación. Para salir de Lima hacia alguna ciudad del norte, tenés que dirigirte a esta terminal, llamada Terminal Plaza Norte, la ex Terminal Fiori. De aquí salen los buses que se dirigen hacia Trujillo, Chiclayo, Huaraz, entre otras ciudades del Perú. El viaje desde Lima hasta Huaraz tiene aproximadamente entre 9 y 10 horas de viaje. Por lo tanto, aseme la cuenta para llegar temprano. Esta vez la empresa que elegimos para viajar se llama Rosario y el pasaje nos salió 50 soles. Sin embargo, esta fue una promoción, ya que los micros generalmente salen 60. Igualmente te vamos a dejar aquí el número de teléfono para que puedas contactarte con la empresa. Ahora estamos yendo a tomar el micro para Huaraz. O sea, si se van a tomar micros en Perú, creo que todo Perú debe ser, o por lo menos hasta ahora. Acuérdense de pagar la tasa de embarque. Por lo general es un sol 50, un sol. No va a aparecer. ¿Por el final? Pues sale lo mismo. Son 50, ¿no? Sale más, 3.50. ¿5 soles? Me comunica a todos ustedes que son 5 soles grandes. ¿Ruta larga? ¿Ruta de Lima? Ah, vamos fuera de Lima. Vamos a abonarse fuera de Lima. Una vez que abonaste la tasa de embarque, podés acceder a la zona de embarque, en la cual podés encontrar baños, asientos y hasta casas de cambio. Finalmente llegamos a la ciudad de Huaraz. Un consejo que te damos es que viajes abrigado, porque la temperatura va a ir descendiendo, ya que estamos en la zona de sierra nuevamente. Y finalmente de aquí nos despedimos. Si te gustó el video, suscríbete, dale a me gusta, compilame la campanita, y bueno, todas esas cosas que nos sirven para que YouTube nos siga recomendando a otras personas. ¡Chau chau! ¡Chau!